Mi nombre es Israel Sanguinetti, yo soy abogado de profesión con un posgrado en la Fundación Diplomática del Perú en Ciencias Humanas, un segundo posgrado en Negocios y Comercio Internacional y un MBA en la Universidad de La Rioja de Madrid. Trabajamos acá ya años con PROM Perú a nivel de consultorías externas, soy docente en la Universidad Perú en las Ciencias Aplicadas y en la Universidad de San. Adicionalmente a eso, soy gerente de la empresa Solución International, cuyo core business es justamente la participación en ferias internacionales. Nosotros trabajamos un promedio de 25 ferias al año en 15 países y ¿qué hacemos? Aparte de logística, la adaptación del producto. Consideramos que uno de los déficits puntuales en nuestro país y en general en muchos países de Latinoamérica, es el hecho de que normalmente tenemos un producto, a veces tenemos cosas interesantes, muy buenas, muy llamativas y que las vendemos a veces en mercado interno. El problema está en dar el paso para que este producto se pueda vender en el extranjero. Y esa parte, la parte de adaptación, en cuanto a adaptación producto y en cuanto a tropicalización del producto para que llegue y sea atractivo en mercados extranjeros, es un punto crítico que tenemos en este país. Y en muchos países, ¿no es cierto? Entonces, pasar de nuestro producto interno bonito, rico, que nos gusta, a ponerlo en escaparates internacionales y que cumpla con la norma y con el gusto y el consumidor, la presentación y todo referente a la venta internacional, es lo crítico. Bueno, eso es lo que nosotros trabajamos. Entonces, venimos ya trabajando varias semanas acá a un plan de capacitaciones y de charlas en el cual hemos visto participación en ferias, hemos visto adaptación, hemos visto negociaciones, inclusive hemos utilizado casuística de ferias. Y ahora, para complementar, vamos a una parte un poquito más atrás, un poquito más básica, pero que sin la cual no podemos ir al comercio internacional. No podemos de ninguna manera empezar a hacer negocios internacionales si no conocemos los cinco terms, que es más o menos como querer aprender inglés sin saber del alfabeto, ¿no? Es un poco básico, pero va a complementar todo lo que ya venimos hablando. Entonces, tengo el gusto de estar acá de nuevo, creo que por quinta, sexta semana consecutiva, viendo ahora un tema un poquito más sencillo. Entonces, empezamos. Empezamos con los cinco terms. Primera pregunta, ¿qué son los cinco terms? Entonces, los cinco terms son un acróstico, un acróstico de International Commercial Terms, ¿correcto? La versión que estamos utilizando ahora es la versión 2010. Son analizados y renovados cada 10 años. La versión anterior con la cual yo estudié en la universidad fueron los 2000. Que vean cómo ya pasan los añitos, pero la versión del 2000. Y ahora estamos con la versión 2010. La variación es que en el 2000 teníamos 13, 5 terms y en la actualidad tenemos 11. Entonces, es bastante más manejable. La intención de la Cámara de Comercio Internacional es justamente tratar de simplificar los pasos para poder hacer negocios en el comercio exterior. De eso se trata. Entonces, ¿qué son entonces los International Commercial Terms? Son un conjunto de reglas para interpretación de términos comerciales en un contrato de compra-venta. ¿De acuerdo? Van a ayudar a evitar malos entendidos entre comprador y vendedor. Básicamente, son elementos que nos permiten entender hasta dónde se traslada el riesgo y el costo en cuanto a una venta. Es decir, hasta dónde llega la responsabilidad del vendedor y desde dónde inicia la del comprador. Hasta dónde paga el vendedor y desde dónde empieza a pagar los gastos el comprador. Básicamente, de eso se trata. Entonces, los 5 terms deberían constar en el contrato de compra-venta internacional. Si no tenemos contrato, que es otra de las deficiencias que tenemos, porque vendemos el 95% más o menos de las empresas peruanas exportan sin tener un contrato de compra-venta internacional. Lo cual es gracioso porque nosotros, por naturaleza, somos no muy confiados. Y les hago la pregunta. Si ustedes quieren alquilar un departamento, van hoy día, ven al departamento, les gusta, van donde la señora que es dueña y le dicen, señora, yo quiero este departamento. Cuesta mil dólares. ¿Ok? La señora les dice, déjame el dinero, déjame la garantía más el mes adelantado, o sea, déjame dos mil dólares y mañana vienes y firmamos el contrato y te doy la llave. Porque ahorita no tengo el contrato listo. La pregunta es, ¿ustedes le dejan el dinero? No se lo dejan. Todos dicen que no. ¿Por qué? Porque no pasa nada si van mañana y la señora les dice, no, la verdad que yo no lo conozco y no sé qué hice con la… entonces no me dio plata. Y no tienen ningún elemento para reclamar. Curiosamente, siendo así, descuidadosos, debido a nuestra idiosincrasia, o siendo desconfiados, como quieran llamarle, exportamos sin contratos. No nos preocupamos en tener medios de reclamación o tener medios de prueba adecuados cuando se trata de comercio internacional, cuando los montos, las cifras y los riesgos son mucho mayores. Porque a la señora todavía pueden ir y reventarle el kiosco. En el extranjero no pueden hacer eso. Entonces, hay mucha diferencia y sin embargo no lo hacemos. Entonces, primera recomendación, veamos la posibilidad de tener contratos. Si no tenemos esa posibilidad por diversas razones, desde el responsabilidad de ustedes hasta de los clientes, pues tratemos de trabajar siquiera con órdenes de compra firmadas. En ambos, en el contrato de compra-venta internacional y en la orden de compra, debe constar el incoterm. Porque el incoterm va a ayudar a esclarecer justamente aquellas cosas que no hayan quedado claras en estos contratos o en estas órdenes de compra. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Entonces, existen 11 incoterms en la versión 2010, que es la que estamos utilizando en la actualidad. ¿Correcto? Bueno, acá tenemos una comparación entre los incoterms del 2000 y los del 2010. El S-BOR se mantiene, el FSA se mantiene. Básicamente la diferencia, todos se van a ir manteniendo, excepto que la diferencia la encontramos en los D. Tenemos el DQ, el DAF y el DES y el DDU. El DQ es Delivery Square, o sea, entregado en el muelle. DAF Delivery Frontier, entregado en la frontera. DES Delivery es entregado afuera del buque. Y el DDU, Delivery Duty and Paid, entrega todos los gastos pagados, excepto por los impuestos. Entonces, estos han sido modificados y han sido resumidos y ahora los tenemos en dos. Tenemos el DAT, Delivery Terminal, y tenemos el DAP, que es Delivery Place. Entonces, la diferenciación está en esa. En que ahora solamente están estos dos y uno es la entrega en el terminal de almacenamiento y el otro es en algún lugar convenido, pero en el país de destino. Entonces, lo veremos un poquito más al detalle más adelante. Pero la variación ha sido justamente la simplificación y la reducción. Es decir, de cuatro términos, estamos solamente el día de hoy utilizando dos. Han variado. Se hace más fácil. En épocas antiguas, en los 50, cuando se utilizaban los 5 terms o antes, se pasó de tener desde cientos y tantos 5 terms a 50 y tantos 5 terms. Y la gente decía, qué bueno que se simplificaba tener 56, 58 5 terms. Imagínense, ahora nos cuesta trabajo aprendernos 11. Entonces, vamos, la tenemos bastante simple y no nos extrañe que la próxima versión tal vez se simplifiquen aún más. Entonces, ¿cuál es la finalidad de los 5 terms? Un poco repitiendo lo que venimos hablando, es establecer un conjunto de reglas internacionales para la interpretación de los términos utilizados en el comercio internacional. Así podrán evitarse las incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones de tales términos en diferentes países. Seguimos. Determinar el punto exacto de transferencia de riesgo, ya lo hemos mencionado. También la transferencia de costos. Correcto. Los 5 terms importantes no determinan propiedad, solamente van a determinar la traslación de riesgos y de costos. La traslación de propiedad está determinada de acuerdo a los documentos adicionales a los 5 terms, al contrato de compra-venta, etc. Inclusive, hasta el documento de transporte implica una transferencia de propiedad. Un BL, un REVEAL, es un título-valor, que así como un cheque, permite transferir la propiedad de una persona a otra, inclusive endosarla. ¿De acuerdo? Entonces, los 5 terms no transfieren propiedad, solamente son delimitadores de cuándo se van a realizar las transferencias o las responsabilidades. ¿De acuerdo? Entonces, son específicos al modo de transporte, hay encontrarse especiales para transporte marítimo, y hay otros que son para todos los demás medios, incluyendo también al marítimo, para todos los medios de transporte. Entonces, las características. Los 5 terms se refieren a la entrega de la mercadería o mercancía, los riesgos, los gastos incurridos y los documentos. ¿Quién realiza los documentos o la documentación? ¿Qué determinan? El lugar y el momento de entrega donde se transfieren los riesgos. ¿Hasta dónde alcanza el precio? Es decir, ¿hasta dónde pago yo como exportador? Es sumamente importante. ¿Quién contrata y quién paga el transporte y el seguro? Lo cual nos implica que ahí encontrarse donde obligatoriamente habrá que contratar un seguro. Y eso nos ayuda a un manejo adecuado de buenas prácticas a nivel logístico. Porque acuérdense que a nivel logístico también existen las VPs, las buenas prácticas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué implica? Que hay importadores, y conozco algunos, que traen mercancía al Perú y la traen sin seguro. Porque piensan que no va a pasar nada. Y normalmente no pasa. Hay que ser sinceros. Pero, el Incoterm, dependiendo del Incoterm de compra, va a haber que comprar seguro. Entonces, nos obliga a trabajar de manera un poco más formal en algunas operaciones que de repente no hemos estado trabajando de esa manera. Importante de mencionar. Ahora, dicho sea de paso, como tema aparte, el no contratar seguro no tiene el menor sentido. ¿Por qué? Porque cuando ustedes importan algo, no solamente corren un riesgo. Digamos que tengan suerte, nunca les pasó nada y no les va a pasar. Ok. Pero cuando ustedes importan, acuérdense que los impuestos pagaderos en el país, en la importación, son en base al valor CIF. Y el CIF es costo, seguro y flete. Entonces, si ustedes no contrataron ningún seguro, la aduana les va a aplicar un seguro de tabla. Es decir, un seguro que la aduana determina de acuerdo al valor del producto y del flete. Entonces, con ese seguro ficticio o ficto, nosotros sumamos, llegamos al CIF y calculamos los tributos. Curiosamente, ese porcentaje del seguro de tabla que les estoy mencionando es más alto. Normalmente es bastante más alto del costo de contratar una póliza de seguro. Entonces, a veces se da de que la diferencia, al momento de sumar y de restar la diferencia de los impuestos que están pagando por el CIF con el seguro de tabla, es mayor que haber contratado la póliza de seguro para un CIF real con una segunda póliza real. O salen muy por ahí o salen más caros. ¿Por qué? Porque en el otro, al tener un seguro más caro, digamos de 2%, y haber ustedes contratado un marítimo de 0.5%, hay una diferencia de 1.5. Y sobre esa diferencia se calculan además impuestos. Entonces, ustedes siempre están pagando 1.5% más en impuestos que en la versión anterior cuando contrataban seguro. Por ende, resulta más comprar un seguro. Porque además en uno están pagando más impuestos, lo cual iguala la balanza, pero en el otro trajeron la carga asegurada contra los riesgos. Entonces, obviamente no hay punto de comparación entre contratar o no un seguro. Entonces, acostumbrémonos, maximicemos al máximo, de la mejor manera nuestros despachos. Acuérdense que además los seguros son inclusive, dependiendo del tipo de seguro, está deducible de gasto. Entonces, ¿qué no regulan los 5-3? Para que quede claro, la propiedad y la forma de pago. Eso no está regulado. Eso es de acuerdo a un acuerdo anterior a los 5-3. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Facilitar la interpretación uniforme mediante reglas internacionales. Es un método de armonización para todos. Debe ser el mismo significado. O sea, lo importante para que sea armonizado es que debe tener el mismo significado en todos sitios. Por eso la Cámara de Comercio los trata de universalizar. Ahorrar tiempo y rapidez en las transacciones. Aplicación voluntarista. Es voluntario. Nosotros somos los que aceptamos ello. Nosotros, los Incoterms, son vinculantes solo si median nuestra aceptación de los mismos de alguna manera. Verbal, escrita, de manera que pueda ser probada. Si no, no es así. Porque nada nos cuesta vender un producto sin decir un Incoterm. Y cuando hay algún problema es donde salta el tema y decir, no, tú tenías que encargarte o no, tú tenías que encargarte. Entonces, el Incoterms delimita esto. Pero reitero, para que funcione la aceptación es voluntaria. Por eso, la recomendación inicial de ponerlo en un contrato de compra-venta o en la orden de compra. Anular distancias y superar barreras lingüísticas y usos comerciales de carácter local. Ese es otro tema. Ustedes todos conocen lo que es el Sacha Inchi. La pequeña nuez con omega 3, 6, 9 y 7. Una cosa maravillosa. Es una nuez que tiene la capacidad de reducir el colesterol malo, es decir, el ácido graso poliinsaturado, saturado, perdón, y utilizando el colesterol bueno, ácidos grasos no saturados. Y es natural y la tenemos acá y crece como un monte y todos lo conocen. ¿Cómo le dicen a un chino? Te voy a vender Sacha Inchi puesto en tu puerto. No me lo digan en chino. ¿Cómo se lo dicen? Entonces, tenemos que ir a formas más técnicas. Primero, faltaremos una ficha. Te quiero vender esto. Esta es la ficha. Estas son las propiedades. Y en término CIF o en término CFR, en término DDP, no lo sé. Entonces, ustedes van a poner, sencillamente con utilizar dos términos, ficha técnica y DDP, están automáticamente ofreciendo una transacción. Solo le falta ponerle el precio y negociar el precio. Así de sencilla es la cosa. O sea, simplifica muchísimo el comercio internacional. Porque entendernos con los chinos y empezar a delimitar las barreras de riesgos y de costos en cada transacción, con la barrera idiomática, con la barrera cultural, la diferencia horaria, pues 13 horas de distancia, etc. Se hace sumamente complejo. Sobre todo en productos que ellos no conocen. Porque les aseguro que si lo conocen serán muy pocos, el resto no lo conocen. Y son 1.300 millones que no lo conocen. Entonces, hay formas de, realmente es un elemento simplificador muy importante del comercio internacional. Entonces, acá tenemos algunos, digamos, tenemos acá los cinco trans y tenemos las delimitaciones. No sé si lo lleguen a apreciar bien, pero no se preocupen. También en adelante tendremos una diapositiva por cada uno de los cinco trans para poder analizarlo de manera adecuada. Entonces, reiteramos los fonds, FFON, S-Word, FSA, CPT, SIP, DAT, DAP, DDP, y abajo los marítimos. Acá son los primeros, entre S-Word y DP, son que se aplican a todo medio de transporte. Y luego tenemos el FAS, el FOB, el CFR y el SIF que se aplican solamente a medios marítimos. De acuerdo, entonces ahí está la delimitación. Es muy sencilla. Yo les voy a dar otra formulita. Voy a bajar en la pizarra. Les voy a dar una pequeña fórmula de una clasificación muy propia y muy fácil, muy particular y muy fácil de entender. Y luego volvemos acá para seguir viendo incoterm por incoterm. Así que permítanme un segundo. Ahora sí. Bueno, miren, tenemos la clasificación acá. Tenemos los que son de todos los medios de transporte y tenemos los que son solamente marítimos. Pero yo creo que podemos clasificarlos de una manera un poco más sencilla. Los incoterm son más fáciles de aprender cuando entendemos, cuando los ubicamos por su primera letra. ¿De acuerdo? Entonces el primero que tenemos es el S-Word. El S-Word es muy fácil. Porque ese incoterm lo que está diciendo es lo vendes puesto en tu empresa, solo lo pones en tu empresa y te olvidas de los demás. Entonces es muy fácil para nosotros porque es vender nuestro producto en nuestra propia empresa, en nuestro propio almacén. O en algún almacén convenido. Pero básicamente es en nuestro país, sin exportarlo, sin nada. O sea, es muy fácil. Inclusive muchos dicen que no es una participación adecuada en comercio internacional. Pero es muy fácil. Por lo tanto no necesitamos clasificarlo. Pero luego, hablemos de, en una matriz internacional de logística o de distribución física internacional, tenemos tres grandes llaves. Tenemos los gastos en país de origen, que es lo normal. Tenemos los gastos o costos de transporte internacional. Y tenemos los gastos o costos en destino. Entonces tenemos los gastos en destino. Es lo normal. Entonces, porque una exportación, se prepara un producto en tu país, se va a exportar, se va a llevar al puerto, al aeropuerto, va a pagar la exportación, se ha embalado, pasa certificaciones, inspecciones, llega al terminal marítimo aéreo, luego se va en un buque o en un avión, llega a país de destino, donde se va a desadonar, va a pagar impuestos y se va a entregar en un almacén o en una tienda o en algún lugar. Entonces, todos estos gastos, tenemos los de origen, los de transporte internacional y los de destino. ¿De acuerdo? Entonces, la forma es muy sencilla. Estas son las tres grandes llaves que toda operación va a tener. Las hagan ustedes o las haga otra persona, toda operación las va a tener. Es normal. Entonces, los dividimos por la letra. Los cinco terms que empiezan con F son aquellos que solo llegan como máximo hasta gastos de origen. Ningún incoterm que empiece con F va a tener nunca un sol de gasto de transporte internacional ni de gastos de destino. Todo se mueve en gastos de origen nada más. Entonces, ya no hay forma de confundirnos, porque con que vean la letra F, así no se sepan los cinco terms, ya saben que nunca les va a tocar pagar transporte ni nada en destino. Es decir, su máximo costo está hasta la entrega en el terminal o la puesta en el buque. No pasan de eso. Por ende, siempre es gasto en origen. Luego tenemos los cinco terms C. Los C, sí. Los C es como los F más los gastos de transporte. Hay variaciones, algunos le ponen el seguro, otros no. Pero básicamente son como, es la suma del transporte a los F. Por ende, cuando vean C, implica gastos en origen más transporte como mínimo. Y como máximo, transporte y seguro. Entonces, no hay forma de que nos confundamos. Ven una C, adelante de un encontrar, automáticamente saben que lo máximo que están pagando es transporte internacional. Es decir, no pagan ningún gasto en destino todavía. Es muy fácil aprendernos los C. Y luego, tenemos los D. Los D empiezan con gastos en destino y terminan con la entrega de producto totalmente pagado, incluido impuestos. Que es el DDP. Que ahorita lo vamos a mirar. Entonces, si se fijan, tenemos solo gastos en origen. Gastos en origen más transporte internacional. Y gastos en origen más transporte internacional, más gastos en destino. Se van sumando. Entonces, va a ser muy fácil, con la primera letra, definir a cuál de los procesos o de las etapas de la matriz de comercio internacional o de distribución física internacional, están ustedes negociando o está perteneciendo su compra-venta internacional. Bien sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, no es un problema. Así va a ser más fácil entender cada uno. Porque básicamente los 5 trams son una escalerita. Costo, más costo, más costo, más costo, más costo. Y pasan desde no gastar casi en nada, en el S-Work, porque lo ponen en su almacén, hasta gastar en todo, que es el DDP, porque lo ponen con todo pagado en el almacén del cliente. Entonces, son los extremos. Y en el medio, van aumentando costitos y obviamente riesgos, a medida que aumenta el costo, aumenta el riesgo, para ir llegando a los 5 trams intermedios. Nada del otro mundo. Recordemos, F, C y D. Entonces, ahora sí, vamos a ver cada uno de ellos. Como esto va a ser un poco más práctico que una sola charla, siéntense con la libertad o la comodidad de hacer alguna consulta si en algún momento lo consideran pertinente. Y si no, al final también lo vemos. Ya, levantan la mano y les alcanza un micrófono para la consulta y eventualmente lo necesiten. Entonces, empezamos con el primer incoterm. S-Work, ex fábrica. El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus instalaciones. Fábrica, almacén. Es decir, que el comprador va a venir a recoger su mercancía de nuestro almacén, si nosotros somos vendedores. Es decir, no hacemos mucho. Claro, preparamos el producto, lo embalamos, lo etiquetamos, tenemos nuestros documentos. Pero casi todo es interno. Entonces, de ahí hacia adelante, todos los riesgos y todos los costos se los paga el comprador. Si saliendo del almacén, trasladándolo al puerto, se roban la mercadería, bueno, ya no es nuestra responsabilidad, es del comprador. Es decir, nuestro riesgo es mínimo. Nuestro riesgo está en entregar la mercadería en buenas condiciones a nuestro comprador, eso es todo. Por eso es el más fácil. Pero también es el que menos compromiso y menos control les da a nivel internacional. Porque si tienen un comprador que les puede comprar en S-Work, mañana le puede comprar a tu vecino también en S-Work. Entonces, tu poder, tu capacidad de control es pobre a nivel internacional. Ojo, entonces ahí las teorías, está la escuela nórdica o la escuela de Uppsala que dice que nuestro crecimiento en comercio internacional es gradual. Que en función de qué tanto aprendamos y destinemos recursos, nos iremos comprometiendo más en comercio internacional hasta llegar a producir en el extranjero. Bueno, en este caso estamos en la etapa básica, recontrabásica. Es decir, vienen a comprarnos en nuestra tienda y se llevan nuestros productos. Ni siquiera tienen una duda de exportación ustedes, una declaración de aduana de exportación. ¿Qué beneficios tributarios tienen con eso? Muy relativos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí pasa el tema. Sí, están empezando, pero tengan en cuenta que todavía están en la parte muy básica del asunto. Entonces, seguimos con el S-Work. Todos los gastos a partir del momento en que ha sido recogido son por cuenta del comprador. Para el S-Work se puede utilizar cualquier tipo de transporte o una combinación de transportes, lo que se conoce como multimodal. ¿De acuerdo? Entonces, no hay ningún problema en este sentido. Puede usarse cualquiera, cualquier medio de transporte. No hay limitación. El S-Work puede ser realizado solamente en nuestro almacén. No, podría ser entregado en otro lugar, siempre y cuando hagamos el mismo trabajo. Entregarlo en algún sitio de entrega sin necesitar, sin de ninguna manera asumir gastos de exportación. La diferencia es que hay un flete. Eso se puede hacer una entrega de S-Work en lugar convenido. Hay una flexibilidad en esto. ¿De acuerdo? Luego tenemos el F-C-A. Miren que ya estamos en los F. ¿Qué significa? Que solo tenemos gastos en origen. Fácil. Ya con eso empezamos muy bien, porque sabemos que solo son gastos en origen. Ahora lo que tenemos que delimitar es qué gastos en origen tenemos. Nada más que ello. Y los gastos en origen es lo primero que tienen que empezar a manejar en comercio, en negocios internacionales. ¿De acuerdo? Entonces, el vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen. Se hace cargo de los costos hasta que la mercancía esté situada en ese punto convenido. Y se puede utilizar para cualquier medio de transporte. Entonces, básicamente tú entregas la mercancía en un punto que te indica el comprador, que coordina el comprador. Usualmente, ¿qué se estila? Se estila que se entregue en un terminal de almacenamiento aduanero. O un terminal aéreo. ¿No es cierto? Entonces, se estila que se entregue en un terminal. ¿Por qué? Porque cuando se utiliza estos medios de transporte es porque ya de ahí en adelante se va a hacer cargo el operador logístico del comprador, del importador. O se va a consolidar la carga con otros despachos de este comprador para que se vayan todos juntos de manera consolidada. Entonces, ¿se puede entregar en otro sitio? Sí se puede. La usanza común es que se entregue en un terminal. ¿Puede ser otro lugar, reitero? ¿Perdón? El comprador. Acá todavía no hay gastos aduaneros para el vendedor. Luego tenemos FAS. FAS es en inglés, free alongside ship. Libre al borde, al lado del buque. Free alongside ship. Entonces, el vendedor ahora entrega la mercancía al lado del barco en el muelle. Esto viene de un término antiguo porque en la actualidad no entregas las mercancías al lado del muelle. La entregas a la naviera, al operador marítimo para que ellos se encarguen de llevarlo al muelle. Pero digamos que tu responsabilidad es hasta que está al lado del buque en el muelle. Esta es la usanza. ¿De acuerdo? Entonces, es propio de mercancías de carga granel o de carga voluminosa. Entonces, ya es un encontrar más utilizado en carga granel o carga voluminosa. Porque a un contenedor lo entregas, reitero, al terminal. En cambio, los granos sí los vas a descargar en los almacenes portuarios para que luego sean cargados en los buques graneros o graneleros. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí cambia. El vendedor es responsable de las gestiones y costos de la aduana de exportación. Entonces, en este caso tenemos que el vendedor se encarga de los costos de exportación. Acá sí los gastos de aduana que preguntaba en el anterior, acá sí los asume el vendedor. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con este encontrar hasta acá? Luego tenemos el famoso FOB, que es probablemente el más conocido y de ahí le sigue el CIF. El más conocido debe ser el FOB. El FOB es free on board, libre a bordo del buque. Franco a bordo del buque. Entonces, el vendedor entrega la mercancía sobre el buque. Es muy curioso, es un encuentro muy particular, porque el buque tiene una borda. La borda es el casco, el reborde que tiene el casco que sobresale un poquito a la cubierta. Esa es la borda del buque. Entonces, los containers se cargan con una grúa y se llevan al buque. Cuando ustedes, supongamos que la borda está acá, cuando ustedes cargan y pasan la borda, ya es responsabilidad del comprador. Cuando ustedes cargan y ocurre algo antes de la borda, todavía es responsabilidad de ustedes. Entonces, la transferencia del riesgo y del costo se hace sobre la borda del buque. Supongamos, no lo quiera nadie, ustedes están haciendo la carga y su contenedor se rompe algo de la grúa, se sale, lo que sea, y se cae antes de pasar la borda y se hunde. Se cae entre el buque y el puerto y el muelle y se hunde en el bar. ¿De quién es la responsabilidad? Del vendedor. Si pasó la borda y se rompe y se cae dentro del buque y se choca y destruye cosas y otros contenedores, es del comprador. Entonces, la delimitación del riesgo es la borda del buque. ¿De acuerdo? La borda del buque. Entonces, es transporte en barco y para carga general, no a granel, porque la carga granel no va a pasar ninguna borda del buque. La carga granel es cargada en la bodega del buque directamente. Es otro proceso. Por eso, en carga granel estamos utilizando este de acá y en FOB estamos utilizando la borda del buque. ¿De acuerdo? Carga contenedorizada, unitarizada. Acá hay un tema interesante. También los gastos de aduana son pagados por el vendedor en este caso. Entonces, para entender más fácil, solo el FSA lo paga el comprador, los gastos aduaneros de exportación. Del FAS hacia adelante, los gastos aduaneros de exportación son pagados por el vendedor. Nada difícil. ¿De acuerdo? Obviamente, no solo son los gastos aduaneros, sino van a ser los gastos portuarios. Porque como este implica la carga hasta el buque, la grúa, el hecho de cargar el contenedor, de llevarlo al muelle, todos esos gastos dry ash, handling, manipuleos y todos estos gastos, los vamos a pagar nosotros como exportador. Entonces, en su esquema de costos tendrán que ser considerados. Luego tenemos el CFR. Ajá. ¿Con qué letra empieza? Con C, ¿no es cierto? Con C. Entonces, el CFR implica, ¿qué cosa? Vamos a la pizarrita, ¿qué implica? Gastos o costos de transporte internacional. Entonces, ya terminamos con los F y ahora nos vamos a los C. Por ende, el CFR será como el FOB más el flete. Si ustedes le suman el flete al FOB, ya tienen el CFR. Así de fácil. Porque ya implica transporte internacional. Entonces, en este caso, el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluyendo el transporte principal hasta el puerto de destino. Sin embargo, el riesgo, y esta es otra cosa, una cosa es los costos y otra son los riesgos. El riesgo en el CFR se transmite igual que el FOB. Entonces, para entender claro, el CFR es como el FOB más el flete, pero el riesgo se sigue transmitiendo todavía en la borda del buque. Entonces, ustedes pagan el flete como vendedores, pero lo que pase en el contenedor luego de la borda ya no está bajo su responsabilidad, sino es la del comprador. ¿De acuerdo? Entonces, acá sí es bueno precisar que hay un doble estándar, hay una diferenciación, costo hasta país de destino, es decir, flete internacional, y riesgo hasta la borda del buque. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda acá? Porque este es doble, tiene dos cabezas el CFR. Si tenemos este como CFR, pues el CIF es muy fácil. Acuérdense que el CFR es FOB más flete. Entonces, el CIF es FOB más flete más seguro. Al CFR le suman el seguro y ya tienen el CIF. Facilito. Miren que no son nada difíciles. Eso es como una escalerita, un pasito más, un pasito más, un pasito más. Nada del otro mundo. Entonces, y es igual que el CFR. Ustedes asumen el costo de todo el flete y, en este caso, el seguro, pero el riesgo sigue transmitiéndose igual que el FOB en la borda del buque. Entonces, el CFR y el CIF son casi iguales. La única diferencia es que el CIF incluye el pago del seguro. Que no es caro. Normalmente, una póliza de seguro en un bróker internacional está costando entre 0.3 y 0.5% en marítimo. Entonces, caro no es. ¿De acuerdo? Y es para la protección de la mercancía. Nada más diferencia entre el CFR y el CIF, el seguro. Eso es todo. El riesgo en ambos casos es igual que el FOB en la borda del buque. Luego tenemos el CPT. Acá cambia un poquito. No mucho, pero un poquito. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Hasta ahí es igual que el CFR. ¿De acuerdo? Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador al momento de la entrega de la mercancía al transportista adentro del país de origen. Entonces, ¿por qué hacemos la precisión? El CFR, acuérdense, es el FOB, o es todos los gastos de origen más el flete, y el riesgo se transmite en la borda del buque. El CPT es igual, todos los gastos de origen más el flete, pero el riesgo no se transmite en la borda del buque, se transmite cuando se lo entregan, ¿a quién? Al transportista. Es decir, si ustedes le entregan a la línea aérea o a la naviera, ya se transmitió el riesgo. No importa si llegó o no a la borda del buque, se transmitió en la entrega al transportista internacional. Un pasito antes. ¿Por qué se hace esta delimitación? Porque el CFR es eminentemente marítimo. Entenderán que los aviones no tienen borda, ¿no es cierto? Por lo tanto, no puede ser aplicable un medio de transporte aéreo, es solo marítimo. En cambio, el CPT es aplicable a todo medio de transporte marítimo, aéreo, terrestre, ferrocarrilero, el que ustedes gusten. Por ende, no van a tener borda. Entonces, ¿dónde transmite el riesgo? En la entrega al transportista. Después es muy parecido. Entonces, si ustedes hicieran una exportación marítima, sería CFR, y si hicieran una aérea, lo he utilizado normalmente, y si hicieran una aérea, ese mismo CFR sería CPT. Son paralelos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esto? Y luego tenemos el CIP, que es igualito, es el CPT más el seguro. Así como el CIF es el CFR más seguro, el CIP es el CPT más seguro. Miren qué fácil. Miren que ya estamos en más de la mitad, iniciando despeinado. De acuerdo, está fácil. Entonces tenemos, el vendor se hace a cargo de todos los costos, incluido el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. El riesgo se transmite al comprador en el momento de la entrega de la mercancía transportista dentro del país de origen. Facilito. Facilito. ¿De acuerdo? El beneficiario del seguro es el comprador. Ojo, que esto es importante. Cuando ustedes compran el seguro en el CIF o en el CIP, si bien es cierto el riesgo es del comprador y ustedes están pagando el seguro, el beneficiario de ese seguro es el comprador. Ustedes lo pagan, pero él es el beneficiario. ¿De acuerdo? Ojo, ¿por qué? Porque el riesgo está bajo su nombre. Si algo le pasa a esa carga, luego que dejó el puerto o el aeropuerto, va a ser responsabilidad de él. Y hemos quedado que la transferencia se realice en la borda del buque o en la entrega de transportista de origen. Entonces, ¿qué ocurre? En el trayecto, si esa carga se malogra, se moja, se ensucia, sabe Dios, se incendia, pues el responsable va a ser el comprador. Por ende, no le sirve nada, para ustedes no le sirve de nada un seguro a su nombre, a nombre de ustedes como exportadores, porque no tienen ese riesgo. Entonces, el seguro que ustedes compran tendrá que ir a nombre del comprador, porque él es el que está asumiendo el riesgo, a pesar de que ustedes lo están pagando. Ojo, miren la precisión. Luego tenemos los D. Entonces, los D, ¿qué implican? ¿Gastos en dónde? En destino, ¿no? Ahí los ven. Está fácil todavía, porque D de destino, inclusive, ni siquiera les va a costar trabajo. ¿De acuerdo? Importante, entonces, saber que cuando vemos la letra D delante de un incoterm, implica que ya todos los gastos en el país de origen y los de transporte ya se hicieron. Entonces, ya empezamos a sumar gastos de destino. ¿A quién? Al vendedor. En otras palabras, cuando ustedes son vendedores y les piden que vendan en algún incoterm que empieza con D, sabrán que ustedes automáticamente han asumido los costos de producción, valga la redundancia del producto, los costos de distribución, gastos de país de origen, embalaje, transporte, exportación, y los gastos de transporte internacional, el flete. Es decir, ustedes están pagando todo y además de eso van a empezar a pagar gastos en el país de destino. Porque tienen el D. Entonces, automáticamente ven el D y dicen, ajá, ok, entonces ya tengo que pagar yo todo hasta el país de destino, y ahí vamos a delimitar qué cosa pago y qué cosa no, en función de lo que sigue a la letra D. Si es DAT, DAP o DDP. Ahorita los vamos a mirar. Entonces, DAT, Delivery Terminal, que es el puerto de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido transporte principal, seguro, es decir, todos los gastos, hasta país de destino, hasta que la mercancía se coloca en el terminal. También asume los riesgos en ese momento. Entonces, ustedes van a pagar todo, incluida la descarga del buque, y cuando la carga se pone en el terminal de aduana del país de destino, del país al que ustedes están vendiendo, ahí recién terminan de pagar y termina su riesgo. De ahí en adelante, todo lo paga el comprador. Los gastos de aduana, los impuestos, el transporte interno para entrega, todo eso ya lo paga el comprador. Pero ustedes van a pagar todo hasta que esa carga esté puesta en el almacén, el terminal de almacenamiento de la aduana del país de destino. Si hay que pagar una descarga, la pagarán. Entonces, en su esquema de costos, será muy importante calcular todo eso y tener un operador que te diga, mira, los gastos en destino son tantos, porque si no, en tu cotización, cuando te pidan un costo DAT, podría faltarte alguno y vas a tener que asumir ese costo. Es muy importante delimitar claramente los costos, todos, todos, hasta el terminal de almacenamiento en el país de destino. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Algún segundito le alcanzan el micrófono que no la oigo bien? No, no, a Prey le pasan el micrófono. Es que los exportadores van a venderle a usted, deberían tener capacidad de venderle a usted en el encontrar que usted quiera. Que hay algunos que son grandes y tienen una operativa ya trabajada, que no lo van a trabajar y al ser usted un cliente pequeño, no le van a dar esa flexibilidad, sí, se va a dar. Pero véalo al revés. Si usted está acá, es porque entiendo que mayormente quiere exportar. Si un cliente le pide entrega en DAT, ¿le va a dejar de vender? No. Al contrario, va a ser una ventaja porque usted lo va a poder hacer y va a haber otros que no. Entonces, ya más adelante nos referiremos a algunos casos que yo he visto de estas cosas, que algunos son interesantes y otros dan un poco de pena. Pero vamos viendo esto, o sea, los Incoterms, nosotros deberíamos como exportadores, sobre todo porque el cliente tiene siempre la razón, ¿no es cierto? Y lo que queremos es vender, tener la capacidad de poderles cotizar y vender en cualquiera de los 11 Incoterms. Claro, ¿cuál nos conviene? El más lejano. Mientras más lejos entreguen ustedes la mercancía, si tienen buenos costos, tal vez puedan ganar un poquito más. Porque si ustedes tienen buenos costos de operación logística, pues le ponen un pequeño margen de utilidad. La doctrina dice que no, que solo deben trasladarse los costos. Pero vamos, esto es negocio, y acá no vamos a ser tan puristas. Por la sencilla razón de que ese traslado de costos les genera costo financiero. Entonces, no podrían solo trasladar los costos. Yo les diría que se cubran con un poquito de margen. Entonces, siempre y cuando sean competitivos, claro está, si no van a perder el negocio, y entreguen el encontrar más lejano posible, generando un pequeño margen. De tal manera que si en algún momento su comprador le dice, ajustame el precio, le puedes ajustar esos pequeños márgenes sin sacrificar tu utilidad inicial que le encuentras en el Azure. Entonces, esa sería la recomendación en cuanto a negocio. Entonces, DAP, reitero, entrega en terminal de almacenamiento de país de destino, pagando todo, incluido el costo del producto, hasta ese entonces. Entonces, ¿alguna duda con DAP? Si no nos vamos a DAP. Cuando tu comprador te lo pide. Así de simple. Puede ser aéreo o marítimo. No, puede ser cualquier caso, excepto las mercancías que no sean contenedorizadas. Por ejemplo, va a ser muy complicado que usted entregue un embarque petrolero de esa manera. Pero, inclusive aún así se podría. En general, es abierto a cualquier tipo de producto. Siempre y cuando el comprador lo solicite. Porque finalmente, en el entorno de la población, no se da el valor fino. Y luego, en el entorno de la población, ya entran en otras actividades de exportación para tratar la garantía de un país a otro de acuerdo al final que haya en una situación que haya en un negocio, pero generalmente, ¿no es lo que son los CIF? El señor está pidiendo, le contesto a la señora. A ver, mire, usualmente se utiliza más el CIF. Y se utiliza más, en exportación, curiosamente, se utiliza más el CIF, y en importación, perdón, en importación se utiliza más el CIF. Es la usanza. Pero que sea más común no implica que nosotros solo debamos vender en eso. Al contrario, si tenemos la flexibilidad de poder vender en otros cinco terrenos, tenemos una ventaja competitiva. Porque acuérdense que el secreto para que una empresa pueda funcionar, si es pequeña o mediana, es la diferenciación. Y la diferenciación solamente no se da a medida de producto, se da a medida de servicio. Y si usted tiene una capacidad de flexibilidad en su cadena de distribución física internacional, tiene ventaja con aquellos que no lo pueden manejar. Entonces, mal haríamos en pensar que solamente se vende CIF, porque eso implicaría que nuestra propia limitación es la que nos pone en la barrera del crecimiento. Entonces, no nos podríamos diferenciar. Venda como gusten. La recomendación es que podamos vender en cualquier incoterm. Sí, señor. EFSA es gastos en puerto de origen y DAT es en puerto de destino. O sea, son cofas diferentes. EFSA, usted está asumiendo solo los gastos hasta el puerto de origen o el aeropuerto de origen. Entonces, solamente lo entrega al terminal o a la naviera o a la línea aérea y hasta ahí termina su responsabilidad y su costo. En cambio, el DAT es entregado en el país de destino, en el terminal de destino. O sea, le tiene que sumar a EFSA, le tiene que sumar el flete, le tiene que sumar el seguro, la descarga y la colocación en el almacén de destino, en el terminal de aduana de destino. Entonces, todo eso usted también tenía que asumirlo en costo y en riesgo. Entonces, ¿cuál es mejor? Ninguno. Mejor es el que se acomoda mejor a usted y a su cliente. El FSA es similar al… No, el FSA es antes del CFR. El FSA sería solo hasta puerto de origen y el CFR es incluido el transporte internacional. Por eso hacemos las delimitaciones. Entonces, el FSA se parece al FOB más bien. Entonces, todos los F están en un paquete, todos los E incluyen gasto de transporte internacional y todos los D incluyen todo lo anterior, más gastos en país de destino. Entonces, son distintos. FSA, ¿dónde le pidió? ¿Qué ciudad? FSA Lima. FSA Callao. En realidad, para nosotros sería mejor siempre el encontrar más lejano. Por lo que decíamos de tener alguna pequeña utilidad adicional. Pero también hay que ser sinceros. Si nuestro costo no es competitivo, si somos una empresa muy pequeña y nos cuesta mucho la logística, tal vez perdamos el despacho por esa logística cara. Entonces, ahí sí nos conviene entregar un incotero un poquito anterior, porque el cliente tiene mejores costos que nosotros. Y bueno, en todo caso, solamente llegamos a vender sin esa utilidad adicional. Y estamos bien porque estamos vendiendo. Entonces, va a depender un poco del poder de fuego que tenga su cliente. Claro, no, de hecho, es que seguramente lo que está haciendo es consolidar la carga con otros embarques para poder llevar todo consolidado y reducir costos. Entonces, es lo normal, es la usanza común. Claro, mientras menos conocimiento tengamos de la operación de comercio internacional o no tengamos un agente adecuado, busquemos los incotadores más cercanos a nosotros. Porque al menos vamos a estar vendiendo. Entonces, el S-Word es el menos recomendable para utilidad, pero es el más recomendable cuando no sabemos manejar los riesgos de operación. Y el más recomendable para utilidad, pero que tenemos que tener un mayor manejo, es el DDP. Menos responsabilidad y menos costo. Pero también más fácil para el cliente conseguir otro. Entonces, va una con otra. Bueno, seguimos. Entonces, visto el DAP, vemos el DAP. Delivery at Place. Entregado en un punto del lugar de destino convenido. Entonces, esto es muy sencillo, miren. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido transporte principal, seguro, así como el DAP, igualito. Y de todos los riesgos, hasta que se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. Es decir, en el almacén o el lugar que el comprador nos diga. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que es como un DAP al cual le sumamos, ¿qué cosa? El transporte de entrega al cliente. No la descarga. Con que el vehículo llegue al almacén de ellos con la carga encima del camión es suficiente. Ya la descarga corre por cuenta del cliente en su propio almacén. Pero en nuestro caso, cumplimos, si se lo entregamos en el lugar que él nos diga, en el país de destino, asumiendo todos esos costos, ¿de acuerdo? Lo que no asumimos son los impuestos de aduana. Los impuestos sí los tiene que pagar el comprador. Todo el resto de costos los asumimos nosotros. Entonces, es un incotar en el que casi, casi ustedes ya le están entregando la carga en las manos de su cliente. Solo que no pagan los impuestos, eso los paga él. Entonces, están asumiendo casi todos los costos y están asumiendo todos los riesgos. Porque imagínense que fuera, ustedes les estuvieran vendiendo en DAP acá en Lima. Cuando sacan del callao la carga, alguien robara algo de ese contenedor, a pesar de que ustedes están acá en Lima y se los van a entregar en su almacén, no es su responsabilidad, es de su vendedor, porque les está vendiendo en DAP. Entonces, va a asumir más riesgo y va a asumir más costo. Por eso la recomendación es, ganemos algo más. No seamos tan puristas. Yo sé que están llenos de buenas intenciones, pero estos negocios, ¿de acuerdo? DDP, y este es el último de los 11. Delivery Duty Paid, entrega con derechos pagados. Entonces, es como el DAP, pero acá ustedes pagan los impuestos. Entonces, acá ustedes se encargan de todo. Su cliente no hace nada más que pagarles la factura. Ustedes producen, embalan, empacan, exportan, consiguen el transporte internacional, pagan el seguro, pagan la importación, pagan los impuestos de importación y se lo entregan en su almacén. Lo único que hace él es bajarlo del camión y pagarles. Por eso tendrán que cotizar bien y agregar todos los costos dentro de su cotización. Porque se olvidan de uno, perdieron. ¿De acuerdo? Las cosas claras. Una pregunta que siempre se me ha hecho. ¿Y el nombre de la declaración de aduana, a qué nombre de quién se hace porque nosotros estamos pagando todo? Bueno, la respuesta es un poco obvia, pero la aclaro. Siempre se hace a nombre del comprador. Porque él les va a pagar a ustedes todo, incluidos los impuestos que ustedes ya desembolsaron, que ustedes financiaron. Pero, esos impuestos, en muchos casos, constituyen crédito fiscal para él. Entonces, la declaración de aduanas tendrá que ser a su nombre para que él, que ya les pagó todo, también aplique sus impuestos como crédito fiscal dentro de su operativa regular, o su declaración tributaria regular en su país. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiene que ser muy claro. ¿Cuál es la ventaja del comprador? Que no asume nada más que el pago. Es una posición bastante cómoda para el comprador. Inclusive, si tiene crédito con ustedes, él va a poder declarar sus impuestos antes de pagarles. Entonces, va a tener un pequeño financiamiento con el capital que ustedes están trabajando. Fácil, dependiendo del tiempo de crédito, 15 o 30 días de financiamiento, incluido impuestos. Incluido crédito fiscal para sus próximos impuestos. Es una posición muy cómoda. Para ustedes es una posición un poco más arriesgada, es más agresiva, es más riesgosa. Pero, es mucho más fidelizable el cliente de esta manera. Porque hay clientes que quieren despachos, sobre todo si somos medianas y pequeñas empresas, que quieren despachos en la puerta, como si fuera una compra interna. No quieren saber nada de estas cosas. No conocen. O sencillamente dicen, ok, yo lo quiero acá porque yo soy una tienda exclusiva y me dedico a esto y no quiero saber más. Y ustedes hacen eso y les aseguro que bastante de la competencia que tienen no lo va a hacer. Por ende, tienen una ventaja competitiva fuerte si llegan a hacerlo. Importante, reitero, trasladar los costos financieros al menos, si es que no le pueden ganar en la logística. Pero ya eso es parte de su análisis. Si no hacemos ese análisis, no podremos ni siquiera vender. ¿Alguna pregunta con el DDP? Sí, un ratito que le dan el micrófono, por favor. Parecido. Lo que pasa es que no es el mismo régimen. Aliexpress normalmente lo envía por correo. Sí, es una importación, pero es un régimen distinto, porque acá lo que están haciendo es enviarle un paquete por correo. Entonces, acá no pasa por Incoterms, no hay una determinación clara de Incoterms en ese despacho. Y usted va a ser una persona natural y es un producto de menor valor, ni siquiera va a pagar tributos. En la mayoría de casos. ¿Qué cosa? Todo esto sirve para, estos Incoterms son para ambos, son para el comprador y para el vendedor. Entonces, ustedes deciden ponerse de acuerdo en cuál de estos 11 Incoterms van a hacer la traslación de la mercancía. No, para nada. Es lo que les estoy diciendo, estos Incoterms no son aplicables al correo. El correo es sencillamente un flete, es conocido como un puerta a puerta. Pero no incluye impuestos. Es otro régimen. ¿Hay alguna otra duda? Si no hay más dudas, yo lo voy a aclarar ahorita en la pizarra. A mí me gusta mucho usar pizarra porque creo que entendemos mejor. Entonces, así como nos quedó mucho más fácil la clasificación por las letras, ¿de acuerdo? Vamos a poder entender un poquito mejor el proceso de los Incoterms en la pizarra, con cierta facilidad. Así que, permítame un segundo, vuelvo a bajar. Sí, pero ahorita vamos a ver estos mismos Incoterms en la pizarra. Sí, dígame. Es exactamente lo mismo. En el caso de ustedes, estamos hablando de seguramente un multimodal en muchos casos. O dos medios de transporte o un multimodal. Multimodal significa que son dos o más medios de transporte en una misma operación con un solo documento de transporte. Entonces, eso es un multimodal. El caso de ustedes es terrestre y marítimo. Entonces, muchas veces va a caer dentro de un multimodal. ¿Correcto? En el aéreo no hay problema. Entonces, en el caso del multimodal es exactamente la misma figura. Porque si se dan cuenta, los Incoterms en el C dicen que ustedes tienen que pagar el transporte internacional. Entonces, van a pagar. Si son dos medios de transporte, van a sumarlos o les van a dar un documento por ambos y van a pagar los dos. Nada más. Es tan sencillo como sumarlos. No hay ninguna diferenciación en ello. Porque no son el único país así. Argentina tiene el mismo tema. Los contenedores entran hasta Chile y Chile cruza la cordillera por tierra. Bolivia tiene el mismo tema. Entonces, solo acá. En el resto del mundo es mucho más. Entonces, no está delimitado que sea solamente para esto. Sino el tema multimodal es el que aplica. No hay problema por ahí. Bueno, es lo que nos deberíamos tratar de llegar. Es que en realidad en DAP también usted va a hacer el proceso de aduanas. En DAP también va a hacer el proceso de aduanas. Lo único que no va a hacer es el pago de impuestos. Pero la aduana también está a cargo de usted. El DAT sería. DAT, en terminal. El que entregan en el terminal, donde no hace aduanas. Sí, podría ser. Podría ser. Pero reitero. Una cosa es que esto es ambivalente. Si bien es cierto, ahí es donde oscila la mayor dificultad. También es donde oscila su mayor diferenciación y ventaja. Entonces, si nosotros todavía no conocemos mucho. O no tenemos un agente que tenga la capacidad de hacer estos manejos. Pues, recomendemos, vendamos en DAT o antes inclusive. No arriesguemos nuestro despacho. Si tenemos ya la capacidad o tenemos un agente que tiene manejo, vendamos hasta donde lleguemos. Porque es mayor la posibilidad de rentabilizar y de fidelizar. Por ahí va el consejo. O sea, depende un poco ya de nosotros. No de qué tan fogueados estamos en este deber de los negocios internacionales. Por ahí va. ¿De acuerdo? No, no hay problema. Entonces, ahorita vamos a ver los incoteros. Solo para terminar la idea. Yo les comenté que lo que hacemos en la empresa es adaptación de productos y presentación en ferias. Entonces, nosotros estamos, tal vez, yo les hablo con cierta facilidad del DDP. Porque nosotros estamos muy acostumbrados al DDP. En ferias todo es DDP. Para todos nuestros clientes podemos hacer cualquier incotero y hacemos siempre DDP. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto para un buen DDP? Bueno, primero el análisis de barreras de ingreso y luego el análisis de destrucción de barreras de ingreso. Son los dos puntos críticos que nunca se analizan en el plan de negocios. Yo no sé por qué les enseñan mal el plan de negocios y nunca les hacen un análisis de destrucción de barreras. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Porque si no, están haciendo un enorme elefante blanco muy bonito, pero no saben si se puede vender. De repente tienen un bello unicornio. Entonces, ese es el primer punto crítico. Segundo, una vez que han hecho esto, el secreto está en que ya hicieron el análisis de destrucción de barreras. Ya saben qué tiene que tener el producto, ya saben qué documentos necesitan. Entonces, ahí podemos hacer un DDP. Porque cuando van a cumplir todo lo que la aduana de destino les pide, esto va a pasar. El problema está cuando nosotros no sabemos o pensamos que es igual que nuestra aduana y enviamos pensando que así es y falta algo. Y ahí es la peor operación y se vuelve terrible la cosa. Entonces, ya del expertise, tengo 10 años en esto, permite saber cómo es viable un DDP. Entonces, nosotros estamos acostumbrados. Les digo, trabajamos 25 ferias al año en 15 países y todos lo hacemos DDP. 100% DDP. Inclusive nuestros clientes, casi todos los que nos contratan nos piden DDP. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? No es que quiera acá pulirme ni nada. ¿Qué les quiero decir? Les quiero decir que es posible. Porque hay pequeñas empresas y medianas que están haciendo el DDP. Lo importante, y esto vamos, es la teoría de redes. Consigan una red adecuada, sean tan fuertes como su red y ahí les va a facilitar mucho la vida. Ese es todo el truco. El análisis previo, la parte de planificación y su red. Eso es todo. Entonces, bajo a ver el tema de incotermos. Gracias. 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 es un incoterm que es el más fácil es el otro extremo mientras que el DDP entrega en país de destino con todo pagado el incoterm es ustedes con el producto puesto en su almacén y el cliente lo recoge y se encarga de todo, o sea es el más fácil lo único que hacen es ponerlo en su almacén entonces son los dos extremos entonces tenemos el S-Word el S-Word X acá no hay nada que hacer, acá el costo es su costo de producción, su costo de producto su utilidad y los costos de documentos y de embalaje y acomodarlo y dejarlo listo para que pueda irse al extranjero, a negocios internacionales entonces acá no tenemos un mayor problema es muy parecido, se parece más a una venta interna que a una venta internacional entonces aquí estamos bastante fácil luego vamos a pasar por los principales porque el tiempo no nos da para pasar por los 11 pero nosotros queremos pasar de este S-Word a un FOP ¿de acuerdo? entonces les pregunto ¿qué le hace falta a este S-Word para volverse un FOP? ¿qué flete? no, marítimo no ese es F al FUER de transporte interno ¿qué más? los gastos de aduana de exportación ¿no es cierto? y algunos otros gastos que se nos pidan certificaciones y otros entonces vamos a ponerlo fácil supongamos que nosotros queremos cotizar esto y tenemos tres gastos vamos a resumirlo en tres gastos para hacerlo sencillo y ustedes tienen un gasto que es agenciamiento de aduana es lo que les cobra la aduana el agente de aduana por exportarlo ¿no? luego tienen otros gastos tienen este transporte local llevarlo al puerto y tienen bueno ahí tienen la carga, la estiva los listos buenos y todos los gremios y todos estos gastos que se dan allá inclusive almacenaje entonces acá pondrá pongámosle algo sencillo para sumarlo gastos portuarios ¿ok? resumimos todo en gastos portuarios ¿qué hacemos? si son tres son tres si son diez son diez lo que hay que hacer en todos los casos es sumarlo es fácil entonces el FOB será igual a qué? al esbor más es la suma de estos gastos pero estos gastos ¿dónde ocurren? pay de origen por lo tanto le podemos llamar gastos de origen fácil fácil entonces el FOB será igual al esbor más gastos de origen ahí tienen el FOB si son tres son tres si son veinte son veinte en vez de sumar tres suman veinte y acá está difícil en el FOB sumamente fácil sumamente fácil entonces es muy sencillo requisito saber sumar vamos ¿de acuerdo? entonces ahora tenemos que pasar al SIF pero antes del SIF nos vamos al CFR para que sea más fácil entonces vamos al CFR el CFR es igual a qué? claro a FOB más flete ¿qué flete? el flete internacional ¿no? entonces tenemos FOB más flete lo cual nos hace ver el SIF muy fácil el SIF sería igual a qué? CFR más el seguro ya está tenemos el SIF fácil entonces los D de ahí son muy fáciles porque ya tienen la carga aquí ya tienen la carga en el país de destino con el flete y el seguro pagado ¿qué nos falta para llegar a los D? los gastos de destino entonces hacemos la misma explicación en destino de repente ustedes tienen que pagar un custom clearance que es el agente aduana de repente tienen que pagar un transporte interno que se llama England en inglés para hacerlo más fácil en England y de repente tienen que pagar también pues almacenaje sobre estadía tienen que pagar algunos otros costos de descarga y otros entonces acá le ponemos lo mismo pero en inglés Port Charles gastos portuarios Port Charles estos son gastos en destino por ende nuestro miren que estamos poniendo England por ende estamos incluyendo el transporte interno entonces ¿a qué nos estamos yendo? ¿a qué D? ¿D-A-T o D-A-P? D-A-P delivery at place entrega en el lugar convenido si estamos incluyendo el transporte es porque es entrega en un lugar diferente al puerto por ende sería entrega en el lugar convenido D-A-P delivery at place si no incluimos el England es decir no incluimos el transporte interno será D-A-T entrega en el terminal porque no estamos pagando el transporte miren que fácil entonces la diferencia entre el D-A-T y D-A-P es este transporte interno que va a entregarlo en la almacenaje del cliente eso es todo entonces acá tenemos el D-A-P que sería igual al SIF más ¿a qué? más gastos de destino es igual es igualito que el de acá pero estamos acá SIF más gastos de destino es el de A-P lo cual nos lleva al D-D-P ¿el D-D-P será igual a qué? al D-A-P más más los tributos los impuestos de importación más tributos con esto pasaron de incotar a incotar bastante sencillo nada complicado claro podemos hacerlo más largo por los once pero yo sé que el coffee break va a estar en un ratito y todos tienen ganas de desayunar entonces tampoco la vamos a hacer tan larga así que en ese sentido miren que no es difícil lo cual me lleva a una crítica ¿no? nuestra la crítica es yo he estado teniendo el gusto de estar más o menos en 50 ferias internacionales afuera en el extranjero negociando viendo cosas viendo productos y en todas es una pena en todas he visto empresas peruanas que estaban ahí y que todavía no estaban listas para estar ahí porque estaban ahí y llegaban y les preguntaban ¿cuál es el precio de tu producto? ah mira yo lo tengo en FOP en tanto o en S-Word en tanto ok ¿cuánto me cobras en DAP o en DDP? uy no tengo ese costo voy a pedir a Lima que me coticen para darte el costo ¿ustedes creen que eso es una respuesta siquiera admisible cuando estás vendiendo? o sea un vendedor no puede no saber el precio de su producto en todas las variables vamos ¿qué vas a vender si no sabes el precio? ¿qué estás vendiendo? no, no yo solo vendo en FOB vamos mío ¿qué estamos haciendo? si nosotros no somos al que nos están haciendo un favor al comprarnos el que estamos haciendo un favor a nadie nos están ayudándonos bien porque queremos vender les aseguro que los grandes las empresas grandes sí lo llevan los que fallamos somos los pequeños o los medianos entonces eso es un tema muy complicado muy crítico acá que no debe fallar nunca claro tampoco voy a ser más papista que el Papa si ustedes están yendo a una feria en Estados Unidos y llega un posible comprador de no sé de Nassau y les dice quiero que me dales un DDP Nassau ahí sí tienen le pueden decir mira yo traje un DDP tengo un DDP de Estados Unidos te puedo en algunos sitios de Estados Unidos te puedo cotizar de Nassau porque es lógico tampoco puedes tener un DDP para todo el mundo no vas a poder manejar esa data es demasiado amplia pero sí tendríamos que tener como mínimo el DDP del país o de la ciudad en la que estamos yendo a vender que es donde más compradores encontraremos la mayor cantidad de compradores será de esa ciudad o de ese país lo mínimo que tenemos que hacer es ir preparados lo hemos visto en otra charla la pre negociación no es todo el trabajo previo a la negociación es lo que marca la diferencia entre un negocio exitoso y uno que no es exitoso entonces ¿cómo vamos a ir a querer vender sin saber nuestro precio? yo no sé si alguien lo ha hecho o no lo ha hecho si lo ha hecho sorry pero lo hicieron mal si no lo ha hecho están a tiempo de hacerlo bien pero tienen que ir preparados no van al examen sin haber estudiado sé que lo han hecho sé que han ido al examen sin estudiar me queda clarísimo pero ya no pues ya no podemos seguirlo haciendo si quieren ponerse serio si quieren ser exitosos tienen que prepararse ¿de acuerdo? entonces punto crítico por eso a pesar de que normalmente vemos negociaciones vemos ferias vemos temas un poquito más complejos hemos querido tocar hoy día en contarnos porque es algo en lo que yo sé que estamos fallando y mi intención es que puedan hacerlo bien ¿de acuerdo? ahora sí ¿alguna duda final? voy a subir hola ¿qué tal? sé que el DDP le agregas valor a tu producto por un tema de conocimientos pero de hecho hay que aprenderlo porque como usted decía si es que no lo no sabemos mejor no hay que todavía ofrecer eso ¿cómo podemos aprender nosotros siendo pequeños o medianos lograr esa experiencia en lo que es el DDP? bueno reitero lo primero que yo aplicaría lo que pasa es que es una curva de aprendizaje en muchos casos bastante larga no es tan sencilla hay muchos factores que manejar entonces mi recomendación es que utilicemos la teoría de las redes ¿no? ¿qué es esto? tú eres tan fuerte como la red que tienes si las personas con que trabajas tu operador tu asesor como quieran llamarle no tiene el conocimiento para vender un DDP y tú tienes la capacidad ya de hacerlo necesitas uno que sí lo tenga entonces mi recomendación es rodeate de gente que te puede hacer crecer que te puede potenciar no que te va a jalar entonces porque si si ellos están en un estadio que ya no son el adecuado para lo que tú necesitas bueno están ahí no es culpa la culpa es de ustedes por mantenerse con algo en un lugar donde te suman cero entonces tenemos que tener la capacidad de rodearnos con gente que nos ayude que nos asesore en este caso mi recomendación es esa que te asesores un poco más o que trabajes con gente que lo conozca al comienzo te va a costar un poco vas a tener que romper algunas formas de funcionamiento pero una vez que aprendes y lo puedes manejar tienes una ventaja enorme contra tus competidores que nunca lo hicieron entonces no es algo que lo aprendan de la noche a la mañana pero si hay gente que lo maneja entonces mi recomendación es esa y es para la vida en general júntense con gente que sume no con gente que no sume de acuerdo y también hagan la autocrítica de paso como ven a mi como alguien que sumo o que no sumo entonces fíjense porque ahí está el secreto del avance para su empresa y para ustedes gracias una pregunta cuando el importador utiliza el helicóptero DDP en cierto modo no está dependiendo totalmente de la operación comercial ya para entenderlo bien me está preguntando cuando el importador compra en DDP termina dependiendo del vendedor si no y si si es una empresa muy grande de repente lo hace por comodidad de repente tiene ventaja en el costo porque ustedes están enviando a varios clientes en ese país envían consolidado y solamente distribuyen entonces tienen un costo más barato en otros casos sí en otros casos yo conozco el caso por ejemplo les cuento el caso de unos estudiantes míos que hace ya algunos años cuando yo enseñaba en ADEX todavía ahora ya no enseño ahí estoy enseñando reitero les dije en UPCI esa hicieron un proyecto un proyecto interesante muy curioso tenía muchachos de 18 años más o menos entonces hicieron un proyecto que era la creación de ropa para mascotas pero ropa de alpaca para mascotas entonces crearon una colección de ropa de alpaca para mascotas y llevaron las mascotas y las hicieron desfilar ahí todas veletas con su ropa lo cual es curioso en ese interín consiguieron contactarse a través de un contacto que tuvieron con una veterinaria en Beverly Hills en Estados Unidos en Beverly Hills donde hay un buen poder adquisitivo y ellos les gustó sus modelos y le pidieron que le envíen hicieron unos pedidos para la ropa de mascotas y ellos empezaron a enviar enviaban una caja de 30 kilos por semana poquito pero esa veterinaria exclusiva que dirigía gente de mucho dinero gente que la mascota come comida más cara que la que ustedes comen gente que tiene mucho dinero pues que pasa estaba dispuesta a pagar y pagaba muy bien les pagaba más o menos como 5 mil dólares por cada caja y a ellos les costaba como mil mil quinientos era un tremendo negocio entonces recuerdo que por un mes seguido les pidió cuatro cajas porque tuvo rotación y luego les dice ok envíame tu nueva colección para volverte a pedir que ya va a cambiar el clima quiero otros modelos y no había nueva colección fue un shot entonces la veterinaria dijo ok gracias buenas noches los pastores no supieron hacer el negocio sostenible pero que pasa esa veterinaria exclusiva le dijo yo te compro si me lo mandas DDP si no me lo mandas DDP no te lo voy a comprar porque yo acabo compro interno yo no tengo departamento de comercio exterior no es mi core business entonces ¿qué les dio? les dio la posibilidad de llegar a aquel que le vende al público se saltó el distribuidor por conocer el DDP le potenció la venta porque pudo sacar toda esa ganancia que maneja el distribuidor que en promedio es entre 100 y 200% se lo ganaron ellos en este caso fue por suerte pero lo hicieron y de ahí no supieron mantener el negocio pero ese negocio era un montón cada uno de los muchachos ganó como 3 mil o 4 mil dólares en un mes por eso porque eran 4 entonces lo que les digo es que el DDP es un factor diferencial que en todo caso cuando son pequeña empresa les permite saltarse el distribuidor que es quien más va a ganar y poderle vender a negocios también medianos o pequeños que les va a generar un gran o un margen mucho mayor que el que tendrían en inicio entonces me están avisando que el tiempo ha terminado yo les dejo acá mis datos reitero mi compromiso con PromPerú que es dentro de mis humildes posibilidades apoyar en lo que fuere posible y acá está mi correo electrónico cualquier cosa escríbanme ahí por si acaso a veces no contesto no porque no quiera sino porque viajo hago mil cosas en muchos casos los puedo referir con personas que los van a ayudar en otros casos a veces es mucho más fácil comunicarse por algún otro medio como por ejemplo un inbox o Facebook o LinkedIn así que con toda la confianza están con mi nombre así que me pueden ubicar Israel Sanguinetti ahí lo ven con una T por si acaso de acuerdo entonces quedo a sus órdenes y muchas gracias 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 Gracias.